Música El que más puede matar es el que está más que... Mami. 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 Ah, ese no las mate. Le mato a mi compra. Me confío de mucho. Bueno. No, 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 no. No, 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 no. Pescarito te muero de cobda. Uy, ay, lo sigue el juego. A ver. El más serio es el fallo de dieta y ese hay más obvio que puede ser. Si fue de gueta o de banana Tengo que fallar de gueta No, no tengo 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 Primera de la nada Y ninguno murió A esta otra casa, gente Una próxima partida Bueno, en otra parte Hay gente que está en mi segunda parte De impostores que son tres Partidas y bueno Me toco inocente esta vez Bueno, no sé quién es impostor Pero, bueno Bueno, ya está La parte de ti De impostor Entonces tuve suerte Voy a cumplir otra vez Una grama, ¿no? Bueno, mejor Bueno Bueno A ver si me gustó Bieterio Bieterio Yo que no me lo soy Ah, soy Un Ahora voy a beber Voy a beber Voy a beber Voy a beber ¿Qué es eso? No se oye el copy Ahora sí ya Esa es la tira épica Oh no 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 Yo voy de él Porque no me confío que sea nadie Completado ¿Qué? ¿Qué? No me confío que sea nadie No me confío que sea nadie No me confío que sea nadie A ver si no es tres No me confío que sea nadie ¡Pum! 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 Ea, embossó! ¿Sí? ¿Puede ser bueno, no sé? Yo te mía va a pedir. ¿Sí? ¿Qué? 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 ¿Ahí está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué bien! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! Aquí si un bolso tiene que matar rápido si no pierde Ya creo que es padre Es que si uno de puto no puede Tiento me empelozga por ti ¡Vamos! ¿Cómo podemos? ¡Ten miedo! ¡Le ganamos! ¡Sí! ¡Chucurito! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡La victoria seguida! Y bueno gente, nos vemos en mi tercera partida y la última. Nos encontramos en mi última partida de impostores y la tercera. ¿Alguien quiere un abracito? Y me toca inocente, vamos, pero bueno aquí. Mira, me toca impostor, eso es bueno, porque nunca me había tocado impostor para la primera. Pero bueno aquí. Hombre, están en misiones. Chis. ¡Halo! No. No. No, 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 no. Mato uno a cinco. ¿Dónde estaba el cinco? Yo no sé dónde estaba el cinco. Mira bien y a mi no me voy a matar No, no lo dije ¿Por qué? ¿Estaba por el puente? Sí, sí, estaba por el puente Esto lo sé Sí, estaba en el puente Está diciendo algo acá No sé qué vamos a hacer No, creo que ya está más juguetísimo Se estaba haciendo Tades en la zona del restaurante Y eso ya no sé Bueno, creo que sí, porque lo vi con el plato Entonces ¿Está en la zona? No, no se puede No, no se puede Sí, pues No se puede No se puede Sí, pues Tiene eliminaciones, vamos No, 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 yo no confío en nadie, me sigo, es una broma, no, todo me sigue Si todavía me siguen, no puedo hacer misiones Ah, ya se cual es Ya esta No logramos A la máquina Opio, opio, opio Opio, opio Opio, opio Opio, opio Opio, opio Gente por acá Gente por allá Y yo no quiero morir En esta zona, entonces no creo que yo lo puedo matar Me fui yo Si fuera yo ya había matado todos y ya va de nada No Una perro acá, vamos a ver quién fue ¿Quién era? A ver Oh Bueno, yo no me mataron Ya se pechaba de dos Bueno gente, esto fue todo En un próximo video Como se dice Y todo, gracias por el video y bueno Chau chau PDA Gracias.